Como ya se lo adelantaba en los titulares, este domingo, esta mañana, un grupo de ciudadanos se registraron en busca de una precandidatura a las alcaldías del área metropolitana de Monterrey y a diputaciones locales por el PRI. Vea usted los detalles. Aspirantes a las alcaldías de 11 municipios del área metropolitana de Monterrey, la mañana del domingo se registraron para ser los precandidatos al PRI, quienes pretenden participar en este próximo proceso electoral. En la recepción de documentos ante la Convención de Delegados de este partido, se registraron por Monterrey, Adrián de la Gas, por Guadalupe, Francisco Cienfuegos, por el municipio de Escobedo, Clara Luz Flores, por San Pedro, Bernardo Vichara, Apodaca, Oscar Cantú, por San Nicolás, Víctor David Guerrero y por Santa Catarina, Héctor Morales Rivera. También en este evento de registro que se llevó a cabo en la sede del PRI estatal, presentaron su documentación para el municipio de Juárez, Heriberto Treviño, para García, Carlos Barona, para Cadereyta, Carlos Rodríguez y para Santiago, Javier Caballero. Una vez que se determina el registro definitivo, que estará listo en una semana, los entonces precandidatos podrán iniciar sus precampañas para el proselitismo ante delegados militantes del partido, para que decidan a sus abanderados en las próximas elecciones. En este evento se abrió el registro también para 13 de las 26 diputaciones locales, a través del método de convención de delegados, mientras se definen las restantes por elección. Ángel Giner, Noticieros Televisa. Y bueno, ya estaríamos solamente en espera de que se formalicen estos registros para que estos aspirantes sean ya precandidatos oficiales por este partido. Le vamos a presentar a continuación un gráfico con las personas que se registran. El ex procurador de justicia en el estado de Nuevo León, Adrián de la Garza, se registran para contender por la ciudad de Monterrey, para una alcaldía. Él se registra como precandidato o aspirante a precandidato por el municipio de Guadalupe para la alcaldía Francisco Cienfuegos, quien también tiene licencia en el congreso local. Vamos a continuación a ver a Clara Luz Flores. Ella está buscando ser nuevamente y por segunda ocasión alcaldesa del municipio de Escobedo. Ahora observamos a Bernardo Vichara. Él está buscando ser alcalde del municipio de San Pedro. Él fue secretario de Ayuntamiento en este mismo municipio. Ahora observamos a Oscar Cantú. Él está buscando ser abanderado del PRI para el municipio de Apodaca. Y por San Nicolás va Víctor David Guerrero. Aquí lo observamos en pantalla. Él está buscando ser abanderado de este municipio. En lo que respecta a Santa Catarina, Héctor Morales estaría buscando ser el candidato de este partido para la alcaldía de este ayuntamiento. Ahora vemos para el municipio de Juárez también como segunda ocasión para ser alcalde del municipio de Juárez, Heriberto Treviño, que acudió para presentar su documentación. Por el municipio de García, vemos a Carlos Barona. Él también estuvo presente esta mañana para el municipio de Caderey. Trabemos a Carlos Rodríguez. Él también fue secretario de Ayuntamiento en este municipio. Y por el municipio de Santiago, Pueblo Mágico, se registró Javier Caballero. Ellos son los 11 aspirantes a ser precandidatos por el PRI para las alcaldías del área metropolitana de Monterrey. Vamos a ver ahora a quienes se registraron para ser precandidatos a las diferentes diputaciones locales. Está Rosalba Yáñez Rivera para el Distrito 20, Irma Adriana Garza para el Distrito 19, Angélica María Escobedo para el Distrito 12, Gabriel Tlaloc Cantú para el Distrito 15, Alina Vargas para el Distrito 3, Candelario Maldonaro para el Distrito 4, Francisco González Rodríguez, quien busca ser diputado para el Distrito 7, Armida Serrato, quien busca una curul para el Distrito 8. Esta información fue proporcionada esta mañana en las instalaciones del PRI estatal, que se ubican en el primer cuadro de la ciudad de Monterrey.